Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Gracias amigos por continuar con nosotros y esperamos que este programa les ayude a reflexionar para tomar una actitud más sabia y así podamos continuar con nuestra vida de una manera más libre pero sobre todo más responsable para ello estamos tomando en consideración algunas características que plantea el horóscopo chino y concretamente sobre el signo conocido como el caballo de madera que es el que va a iniciar justamente el 31 de enero y con las características que tiene vamos a permitirnos hacer algunas reflexiones para que podamos entender un poco más del contexto en el que se mueve esta cosmovisión de el horóscopo chino me voy a permitir leer una leyenda que nos da a entender cómo se construye el horóscopo chino dice que 12 animales fueron asignados a cada uno de los 12 años cuando según la leyenda Buda convocó a todos los animales frente a él antes de que partiese de la tierra solo 12 animales vinieron a despedirse de él como recompensa nombró un año con el nombre de cada uno en el orden en que llegaron primero fue la rata a continuación el buey, el perro, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo y el jabalí así pues se tienen los 12 signos de los animales que hoy conocemos en el horóscopo chino cuenta la leyenda que al escuchar el llamado de Buda el caballo no dudó en galopar más allá de cualquier peligro por eso obtuvo el afortunado séptimo lugar para los chinos es importante que nosotros ubiquemos esto ellos dicen que aquellos nacidos durante la noche y en medio del invierno serán beneficiados por la buena suerte no así aquellos que nacen de día y que deberán permanecer alertas para no perder su preciada libertad esto para qué nos sirve nos sirve para entender perfectamente a lo que hacía referencia hace unos momentos cuando nosotros vivimos en condiciones muy cómodas nos volvemos realmente personas mediocres esto quiere decir que como todo está bien no tenemos necesidad de hacer modificaciones no tenemos necesidad de buscar otras alternativas ni por lo tanto de explorar otras visiones otras características y potencialidades que siempre han estado presentes en nuestro corazón una característica que tiene el caballo en el horóscopo chino es que su impulso natural lo lleva a producir cambios y transformaciones en su entorno actuando siempre con un ánimo contagioso, osado y alegre esta es precisamente una de las características en las que vamos a hacer énfasis en este programa vuelvo a repetir su impulso natural los lleva a producir cambios y transformaciones en su entorno actuando siempre con un ánimo contagioso, osado y alegre si nosotros ubicamos en este momento el contexto en el que nosotros nos estamos desenvolviendo en nuestro país estamos hablando de los grandes cambios ya se dieron las reformas energéticas, las reformas hacendarias, las reformas educativas etcétera, etcétera, etcétera y por supuesto todo cambio implica una readaptación pero acuérdate la ley de la sobrevivencia dice no sobrevive el más fuerte y el más rápido ni el más inteligente sino sólo aquel que se adapta a las circunstancias entonces debes entender que no nos corresponde a nosotros tratar de pelearnos de armar tremendos líos para tratar de cambiar el mundo nosotros debemos actuar en función de nuestras capacidades de nuestras posibilidades pero sobre todo aprender a adaptarnos aprender a vivir la vida siguiendo el rumbo natural que ésta nos indica también debemos entender que vivimos a nivel mundial en un estado de crisis ecológica permanente el resultado de la inconsciencia a la que ha estado sometida la humanidad estamos viviendo una crisis económica mundial a tal grado que el poder adquisitivo de cualquier manera ha ido decayendo vivimos en crisis sociales tan fuertes y basta citar a nuestro país la inseguridad social es tan grande que las personas viven ya con el temor de ser asesinados, secuestrados, asaltados en cualquier momento y sabemos que ni nuestra propia casa es un resguardo seguro vivimos también en una época de grandes crisis religiosas en este caso ¿qué es lo que está sucediendo? únicamente que las personas están viendo actualmente otras alternativas religiosas y creo que la mayoría de las personas ya está entendiendo la gran diferencia que hay entre religión y espiritualidad antes que nada la religión es una empresa disfrazada cuyos intereses de lucro están revestidos de una espiritualidad o de una pseudo espiritualidad en cambio la espiritualidad es una actitud es un nivel de conciencia que se adopta por convicción personal y se manifiesta no solo durante los ritos sino en la vida cotidiana entonces la espiritualidad es una actitud ante la vida que surge como libertad de conciencia en cada uno de los individuos ante toda esta situación de crisis en las que nos estamos desenvolviendo los seres humanos de este 2014 debemos entender lo siguiente antes que nada las crisis son oportunidades como lo decía Einstein ¿por qué razón? cuando nosotros nos enfrentamos a una crisis tenemos que adaptarnos tenemos que aprender a sobrevivir entonces salimos de nuestro estado de confort para poder sobrevivir a un mundo cambiante y que constantemente va a estar haciendo modificaciones pero también es importante tomar conciencia de una frase que siempre me sirve y les comparto esta tomada del Tao Te Ching que podríamos designar como la Biblia del Taoismo el Tao Te Ching dice en lo más profundo de la noche empieza el día ¿esto qué quiere decir? que si estamos entrando ya a este estado de crisis ecológica, económica, social, espiritual, política, etcétera, etcétera, etcétera en realidad pareciera que el contexto es demasiado oscuro pero solo recuerda que en lo más profundo de la noche empieza el día esto quiere decir que entre más nos vayamos acercando a este panorama de crisis más nos estamos acercando en realidad a adaptarnos a una nueva forma de vida tendremos que aprender a valorar a nuestra tierra a la madre tierra tenemos que aprender a valorar a los otros tenemos que aprender a dejar de ser egoístas tomar conciencia de que todos somos una unidad tenemos que sobreponer nuestros intereses individuales ante los intereses universales porque más allá de las aparentes diferencias que hay entre uno y otro todos somos uno en este mundo y en el universo mismo entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que la crisis que estamos desarrollando o que hemos desarrollado como humanidad va a ser una oportunidad para que nosotros revaloremos y reajustemos nuestros parámetros nuestra filosofía y podamos empezar a crear nuevas formas de vida y una cosmovisión diferente el ser humano aprende de dos maneras aprende a través de la reflexión aprende a través de la sabiduría o aprende necesariamente a través de los golpes en este caso la humanidad a través de la sabiduría no ha aprendido mucho tendrá que aprender a través de golpes que golpes necesitamos más fuertes es que darnos cuenta que en este momento la tierra está pasando por una crisis demasiado fuerte a nivel ecológico que el hombre está perdiendo muchos de sus valores que le permitían vivir en armonía con los demás en este momento estamos viviendo esas crisis tan fuertes que nos van a llevar a entender que antes que ni yo están los yos de los demás y que formamos una unidad todo esto viene únicamente como una reflexión para que entendamos que la visión que maneja la mayoría de que estamos viviendo ya un mundo en crisis no es en realidad tal la realidad es totalmente una proyección de lo que nosotros llevamos en nuestro corazón pero si nosotros no tomamos conciencia de este proceso ¿cómo vamos a cambiar aquello de lo que no estamos conscientes? para que un alcohólico pueda dejar de ser alcohólico primero tiene que aceptar que ha caído en el alcoholismo así también los seres humanos para que podamos salir de esta crisis debemos entender que ya estamos inmersos en ella pero no basta aceptar que estamos inmersos en la crisis hay que trabajar ¿cómo vamos a trabajar? evidentemente no depende de nosotros hacer grandes cambios en el mundo pero de gota a gota se perfora la roca como dice el Tao Te Ching esto que quiere decir que si vivimos en un mundo donde la crisis ecológica es demasiado fuerte basta con que cada uno de nosotros aprenda a tomar medidas tan simples como el hecho de separar la basura de aprender a reutilizar algunos objetos es decir, desarrollar la cultura del reciclaje muy bien, vamos a nuestra segunda pauta comercial y volvemos enseguida esperando sus comentarios nuestro teléfono en cabina 242-6787 volvemos enseguida Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Coincidencial en Medios www.inmanente.com online en Medios www.inmanente.com www.inmanent.com www.inmanent.com